La frontera con México se ha convertido en la zona estratégica para ingresar productos ilícitos y de contrabando a Guatemala, cuyo comercio se ha visto desbordado en los últimos meses. Mire, yo le voy a decir algo. Es como él dice, que si la aduana le pusiera un poco menos, yo creo que aquí lo pasaron todos por la aduana. Contrabando, sustento para miles de familias en la frontera. Esta semana, en los documentales de 44 Noticias. ¡Gracias!